Desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero Ciudad Juárez, Chihuahua Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radorama Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó más danas La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solo Negocios Mx Arroba Solo Negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios Muy buenas tardes tengan todos ustedes Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio Transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada Al igual que por internet En el fanpage en Facebook de nuestra estación de radio Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Al igual que el de Solo Negocios En Solo Negocios MX En esa misma plataforma Más tarde el programa grabado en las diversas plataformas de audio y video Por el internet Más tradicionales Y bueno pues el día de hoy vamos a platicar de un tema de sesgo jurídico El martes pasado la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en la Ciudad de México Y a través de sus mecanismos de internet Transmitió o expuso al seminario de las obligaciones jurídicas de las empresas Para empezar este evento Es un evento estatutario La NADE en estatutos En su acta constitutiva y sus modificaciones Tiene la obligación de desarrollar este evento una vez al año Buscando la actualización de los abogados de empresas En diversos temas de alto relieve para estas Y en su caso Bueno pues en este año Se lleva a cabo en un escenario Híbrido Una parte presencial Y simultáneamente por internet A quienes no pudieron acudir a la Ciudad de México Y expone una serie de temas De muy alto interés Y tópicos que pudieran parecer lejanos En algunas de las cosas Como la primera que voy a comentar Como en la manera de resumen Pero que al final del día Si tiene realidades de impacto en la economía Se llevan a cabo siete temas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete temas De múltiples áreas del derecho de empresa Y que en su caso Bueno pues desde mi punto de vista Algunas son Podría decirse muy tradicionales Y otras Sí muy complejas Bajo la idea y contexto De que Pues básicamente No son comunes Y ante eso Precisamente es nuestra intención De plática del día de hoy Tratar de exponer Estas posiciones Y plantear Las implicaciones De estos eventos Y de estos tópicos El primer tema Se llaman Nuevos riesgos Para recursos humanos En materia de competencia Los expositores Por Anade Lucía Ojeda Una de las abogadas De competencia económica Más importantes en el país Y Francisco Telles Que es el director general De investigación De prácticas monopólicas De la Comisión Federal De competencia económica Y Andrea Marván Que es la directora De promoción De la propia COFESE Y bueno Nuevos riesgos Para recursos humanos En materia de competencia Uno piensa En términos de monopolios Y te imaginas Una televisora Una empresa De telecomunicaciones Telefónicas Por ejemplo Te puedes imaginar Una cementera Te puedes imaginar Una refresquera Empresas de ese tipo Sin embargo El tema monopolio No es tan concreto A una operación Tan específica Y gigante Como las que acabo De citar Que son tradicionales En nuestra mente En realidad El tema Va más allá Porque Busca Regular Que esas posibles Prácticas monopólicas En cualquier escala Que se puedan dar No ocurran Ya que se entiende Claramente En una economía De libre mercado Y este 28 Constitucional Que regula esta Y que prohíbe Este tipo de prácticas Lo evalúa Sobre cualquier tipo De mercado Y el de recursos humanos Por más que un abogado Laboralista Puede decir que no El trabajo Es un acto De dignidad humana Y que no es una cosa De mercado Los seres que son Cosas de mercado Las interacciones Entre los seres humanos Radican en el mercado Sea el mercado Que se intercambia Contra dinero O contra recursos Como el tiempo Y el espacio Pero todas Las interacciones Se pueden analizar Desde una métrica De mercado Y más Cuando son actividades Económicas Como el trabajo Que buscas Una remuneración Por ello En todo caso No es tanto Que intercambiemos Humanos Entre humanos Sino el tiempo De esos humanos Que le destinamos En términos de servicio A nuestros patrones O que se nos destinan Esos trabajadores A nosotros Como patrones En esa lógica Y al ser Una regla De mercado La que está Detrás de ello Es obvio Que las reglas De competencia Económica Le pueden aplicar Y nos dieron Ejemplos Varios Pero con un Concreto Punto Analizado Y ejecutado Por la Comisión Federal De competencia De competencia Económica Que resultó En una Modificación Estructural De algo Que es muy Conocido Para muchos Mexicanos Sobre todo Que nos gusta El fútbol Usted recordará Que en el fútbol De la primera división Y me imagino En la primera O expansión O como le llamen A la liga Se daba Este escenario Del acuerdo Entre caballeros ¿No? O el acuerdo Si al pacto De caballeros Se le llamaba ¿No? Y era esta práctica No escrita En una Regulación Interna O una Política De la Federación Mexicana De fútbol Y entre Los equipos Pero existente En donde Un Futbolista Aunque su Contrato Hubiese Fenecido Con X Equipo No podía Contratarse Con otro Equipo Sin Una Autorización Y probable Pago De ese Nuevo Equipo Al previo Por Algunas Modalidades Tipo Regalías Tipo El costo Que me Implicó Entrenarlo Y construir Su desarrollo Profesional Como Deportista De alto Rendimiento Lo que Fuera Y Entonces Esta Inhibición Al mercado Que generaba Ese Pacto Pues Recaía En una Práctica Monopólica Presuntamente Se analizó Se investigó Se profundizó Y se resultó Que sí Y fue Desaparecido El pacto De caballeros Entre estas Empresas De equipos De fútbol Esto es Al jugador Pues Se le contrataba Para una función Ese espectáculo Que es el fútbol Profesional Y cuando se acababa Ese contrato El jugador De repente Podía decir Me quiero ir a otro equipo Quiero buscar otra oportunidad Pero El equipo Que lo había Desarrollado Probablemente Como una primera idea O incluso posterior Ya en el desarrollo Profesional Era un segundo equipo En el que hubiera jugado Y ya se quería Un tercer equipo El jugador Pues no se le permitía Si no se daba Ese acuerdo Entre El nuevo equipo Receptor Y el equipo Del que salía El jugador Y eso Es violatorio El 28 Constitucional Y la ley Federal De competencia Económica Y entonces Queda sancionado Bueno Esa es una posición Extrema Este tema De generar Listas De trabajadores En un sentido Negativo Es un sesgo Mucho más A la ley Federal Del trabajo Violatoria De ella Que propiamente A la ley Federal De competencia Económica Sin embargo La práctica De patrones De por ejemplo Requerirle Se da Mucho En profesionistas A un profesionista Que sale de trabajar De tu despacho Por ejemplo De abogados Y le firmas Una Una Cláusula De salida En donde le dices No puedes trabajar En esta materia Especializada En la que has trabajado Para mí En estos años ¿Cómo? O sea Es fuera de lugar Yo me desarrollé Profesionalmente Estudié La carrera de derecho Y luego fui a trabajar En un despacho Y saliendo de ese despacho Me dicen que no puedo Trabajar en derecho De esa rama Especializada Vamos a decir Competencia Económica Que es tan especializada En un nuevo despacho Con un ánimo De no competencia O sea Que no me compita Este individuo Que su servicio Se ha potenciado Gracias a la práctica Que ha ejercido Con mi despacho Bueno Eso es inconstitucional Eso es fuera De la ley De competencia Económica Y así nos podemos Ir evaluando Diversas modalidades En las que las empresas Pudieran estar generando Riesgos relevantes En su contra Financieros Por violar La ley De competencia Económica Que nunca habíamos Vislumbrado Propiamente Vinculada A las relaciones Laborales Porque uno pensaría Las relaciones Laborales Se regulan Por la ley Federal de Trabajo Y el 123 Constitucional Nada más Falso Las relaciones Laborales También se regulan Por la ley Del seguro social Y del infonavid Y del sistema Ahora para el retiro Y se regulan Por la ley Del IVA Que se exenta Del IVA Y se regulan Por el código fiscal En las mecánicas De retención De los impuestos Y los enteros De los patrones A la autoridad fiscal Y se regula Por la legislación Fiscal estatal Para los efectos Del impuesto Sobre nómina Y por supuesto En la materia De competencia Económica Se regula Pues por la ley Federal de competencia Económica Entonces en esa lógica Tiene mucho sentido El tema Y un llamado A atención Sobre todo A los grandes Empresas Contratadores Que tienen Muchísimos Miles de empleos Que tengan cuidado Con ciertas prácticas Que a veces Llegan a ejercer Para la contratación De personal Más en un escenario Como el que vimos En Juárez En donde no hay Una oferta suficiente De mano de obra Otro aspecto Importante a considerar Que ese ya no tuvimos Oportunidad de verlo Porque el tiempo Apremiaba Y de repente Ahí se acababa El espacio Para preguntas Y respuestas Pero entendamos esto La práctica monopólica Tiene una contraparte O sea cuando el oferente De un servicio O producto Es uno O genera una práctica De este tipo De monopolio relativo Pues sucede Que así se llama Monopolio Pero cuando es La parte De la demanda A la que ejerce Esa práctica Se le llama Monopsonio Es una alteración De la palabra Pero está regulada Entre el 28 Constitucional Y la ley federal De competencia económica Bueno Precisamente este tema De recursos humanos Recae sobre la idea De los monopsonios Porque es La demanda De mano de obra La que alteraba El mercado Para sus beneficios Como en el fútbol El ejemplo Y los otros ejemplos Que pudieron suscitarse Y en su caso La parte De monopolio Recaería en los empleados Cuando por ejemplo Un sindicato Restringe Mano de obra Para lograr Subsanar Una necesidad De mercado O cuando por ejemplo Un grupo Restringe Como pudiera ser Un centro Académico El egreso De cierto número De profesionistas De una carrera Determinada Y hay escasez Y elevación De precios También eso Debería analizarse Me parece interesante Tengo que hacer corte Regreso en segundos Esto es Solo Negocios No se vaya Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 15 minutos Bienestar Y mejores condiciones De vida Para todas Y todos Son prioridades En el Senado De la República Para garantizar Mejores resultados La Cámara Se ciñe Y trabaja Con procedimientos Transparentes Y apegados A la legalidad Por cuarta ocasión El Senado Fue reconocido Como institución 100% responsable En sus obligaciones De transparencia Y rendición De cuentas Y así seguiremos Senado De la República Sexagésima quinta legislatura Fentanilo Heroína Cocaína Piedra Cristal No importa Qué droga química Te metas De todas formas Te destruyes Pero la sangre De las drogas Nos mancha a todos Mejor métete esto En la cabeza Si te drogas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea De la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas Meterte en nada Gobierno de México Gracias al diálogo El entendimiento Y la búsqueda De acuerdos Cuatro de cada cinco votaciones En la Cámara de Senadores Se logran por unanimidad Así se legislaron Mejoras en salud Seguridad social Movilidad y seguridad vial Igualdad de mujeres y hombres Trata de personas Violencia familiar Y protección a los derechos De las víctimas Todas por consenso El diálogo Si funciona Senado de la República Sexagésima quinta legislatura Continuamos En Solo Negocios Radio Continuamos aquí En Solo Negocios Radio Y este Pues El tema Este Competencia económica Sumamente interesante Y esta parte de deuda Pero que estoy seguro También tiene viabilidad De analizarse No es común Por lo que voy a hablar Ahorita en dos temas El tema sindical Empieza a llegar A la vida democrática De una manera Mucho más fehaciente Y tiene sus riesgos Y entonces Iremos transitando En una época De adaptabilidad Para que sea eficaz Y funcional La vida sindical ¿No? La vida colectiva Del trabajo Pero si puede pasar Que aniden Esfuerzos Eventualmente Para provocar Escasez Y esta Hay leve precios Ficticiamente Si en México Estamos todavía muy lejos De buenos salarios En términos generales En el país Pero eventualmente Puede pasar Y más vale Que lo vayamos Previendo Para que no lleguen Los sustos Los daños Económicos Y ulteriormente Un cambio Legislativo Que eso es Una costumbre Extraordinaria En nuestro país Esperar a que otros Países nos ilustren Cómo hacer las cosas O Hacerlas ya que Nos alcanzó la vida ¿No? En fin Este El siguiente tema Es un tema Muy jurídico Es un tema Que se llama La cláusula De medianoche En función De la redacción Y solución De controversias Eficientes Y cláusulas Patológicas Esto básicamente Significa Las cláusulas Arbitrales Y esto empieza A pasar aquí En Ciudad Juárez Tenemos que poner Mucha atención Sobre todo A las empresas Proveedoras Que firman Contratos Con maquiladoras Que son Propiedad De extranjeros Y tienen La práctica Del arbitraje Por desgracia En México No la tenemos La cultura De arbitraje El arbitraje Es digamos Un sistema Jurídicamente Válido De justicia Privada Que se acuerda Entre las partes Bajo reglas Preacordadas En instituciones Reconocidas Para esos efectos Entonces En esa lógica Pues El esquema De la cláusula De medianoche Lo que planteaba Básicamente Era cómo Redactar Esas cláusulas O evitar Errores De esas cláusulas Que pudiera Traer como Consecuencia Pues Daños A una de las partes O a las dos partes A la hora De intentar Ejecutar Un acuerdo Arbitral De resolución Arbitral De un conflicto Y bueno Serán temas técnicos Propiamente De cómo redactar La norma Pero dentro De los más importantes Es por ejemplo Que a veces O son demasiado Escuetas Esas cláusulas O sea Entre las partes Si hay conflictos Nos llevamos a una Resolución de arbitraje Punto Y pues Oye Espérame Bajo qué legislación En qué institución Cuántos árbitros Cuál es el mecanismo De procedimiento Para llevar a cabo En fin Una serie de preguntas En qué idioma Por ejemplo Una serie de preguntas Para realmente Activar correctamente Esa cláusula O en contraparte Cláusulas Extraordinariamente Concretas En múltiples De estos aspectos Que llegaban a inhibir La posibilidad De ejecutar Un arbitraje Como por ejemplo Los árbitros Tendrán que ser Ingenieros En sistemas De cómputo Este Que les gusta En phyton Que es este nuevo idioma O lenguaje De cómputo Y a su vez Abogados Especialistas En materia mercantil Ah caray Espérame Es difícil Encontrar alguien Con dos licenciaturas Y mucho más Tan especializadas Incluso La licenciatura En derecho No es propiamente Una licenciatura De especialización Es una licenciatura Genérica Y la gente Se va especializando Conforme Las vivencias Experiencias En su desarrollo Laboral O una maestría O doctorado Que decida realizar Puede hacerse Especializaciones Diplomados Etcétera Pero normalmente Las licenciaturas En derecho Son genéricas Entonces Podrías provocar Con una cláusula Tan específica Que nunca encuentres A uno Y entonces Pues es Inaplicable La cláusula O poner mal Los nombres Por ejemplo El centro De arbitraje México Ese es el nombre Formal De esa institución Reconocida En nuestro país Para llevar a cargo De arbitrajes O Canaco Ciudad de México ¿Qué pasa Si de repente Ponemos Canaco Ciudad Juárez? Bueno Pues no existe Esa institución Como centro De arbitraje Reconocido Y entonces Pues no es aplicable La cláusula No determinado La legislación Es una legislación Mercantil Normalmente Pero también Puede estar basado En un reglamento De construcción O en algún reglamento De algún otro tipo En materia civil Que requiera expresamente Señalar que esa es La legislación Sustantiva Sobre la que tiene Que regularse El contrato Y en su caso La procedimental Que ordinariamente Por nombrar La institución Esas instituciones Tienen sus Estructuras procedimentales Ya formuladas Pero si no es así Y no se cita El reglamento Que corresponde Pues olvídense Y en últimas Una de las cosas Que yo sí le preguntaba A uno de los expositores Los expositores Por cierto Sofía Gómez Ruano José Antonio Rodríguez Márquez Y Agustín Ortega Y a José Antonio Presidente le preguntaba Bueno, oye ¿Qué pasa? Y me ha tocado revisar Contratos así En Ciudad Juárez Uno Que está redactado En español y en inglés Para la facilitación De la lectura De las partes Porque La matriz De esa maquiladora Mexicana Es de Estados Unidos Por ejemplo Y sin embargo Este El hecho De que se ejecute En México Con dos residentes Mexicanos La maquila Y el proveedor Pues Obviamente Ya provoca Que la jurisdicción Que la legislación Aplicable Es la mexicana Probablemente La del estado De Chihuahua Porque sea Aquí en Juárez ¿No? Sin embargo Tendría que decir Expresamente Eso El contrato Dos La cláusula Pudiera decir Bueno pues Si Pero Si esto Tiene un conflicto La resolución De controversia Se llevará a cabo En el centro De arbitraje Denominado Chamber of Commerce Del paso Que tiene un centro De arbitraje Bajo las reglas Del paso Texas Ah caray Algo que está pasando En México Se va a regular Y sancionar Y resolver En el paso Texas ¿Es válido? Si Pero que lo diga Expresamente Y que lo diga Ambiguamente En la Cámara de Comercio De las Cruces Pues allá no hay Centro de arbitraje ¿Me explico? Uno tendría que prever esto Y una cosa Que se citó Bien importante Que es un mensaje Para usted Como empresario Usted recaiga La confianza Con sus abogados Pero el responsable Es usted Y ciertamente Tiene todo el derecho A decir Yo no sé de derecho Yo no puedo saber Si está bien hecho O mal hecha Una cláusula Pero mínimo Lea el contrato Que le hacen firmar Y que le haga sentido La explicación De su abogado De por qué está bien O mal ese contrato El que corre el riesgo Es usted Y si puede haber demandas De mala práctica Y responsabilidad civil Por parte del abogado Y demás Pero el problema principal Es de usted Aguas Bueno Otro tema Este Teletrabajo Y legitimación Y consultas De contratos colectivos De trabajo Primero Teletrabajo Es una cosa Por un lado Y luego Y luego el mundo sindical En materia Teletrabajo Y de hecho También por ahí En el comité De capital humano De IMEF Lo vimos hace un par de semanas Se presenta Este proyecto De norma oficial Todavía no está en firme Que a mi gusto Inhibe completamente Ejercer teletrabajo Sobre regula Buscando El cuidado Del trabajador Sobre regula Y le brinda Mejores derechos Que a los trabajadores Que están En el centro De trabajo ordinario Y entonces Va a traer consecuencias Dos Genera La obligación A partir de cierto umbral Con el que se puede jugar Y también eso me parece Una sujeción De manipulación Que no debería de ocurrir Tres Incrementa costos Importantes En la empresa Cuando la presunción es Me voy a ahorrar dinero Porque el trabajador Trabaje desde su casa Su hotel O donde quiera ir a trabajar Pues no Su sé que Voy a tener que gastar más Por varios aspectos Y cuatro Genera una situación Bastante fuera de lugar De la posibilidad De una revisión Por parte de la autoridad En donde pueda ir Al domicilio del trabajador Y el trabajador No quiera dejarlo entrar O tenga situaciones De su intimidad De su hogar Que no quiera Que se abran al público ¿No? Aunado a ello Subyacentemente Está esta temática De las normas O de la norma Oficial mexicana 35 Sobre el riesgo Psicosocial Que ocurre Con los trabajadores Y en su caso Obviamente La obligación De las empresas De supervisar Y administrar Ese tema Del riesgo Psicosocial Bueno Pues ocurre Que durante La cuarentena Generalizada De la pandemia Enfáticamente Del 25 de marzo A más o menos Principios de junio Que fue principalmente El tiempo de encierro Pues las denuncias De violencia familiar Se potenciaron enormemente Y esas son las que Se denunciaron La problemática De las mejores relaciones En los hogares Es un problema real En México Y sujetar a una persona A trabajar en su hogar Pudiendo ponerla en riesgo De incrementar Sus riesgos Psicosociales Pues es un tema Bastante delicado Por otro lado Por ejemplo Un padre O madre Que tiene que cuidar A sus hijos Pudiera trabajar En cierto alcance En su hogar Es factible Y mejorarle La calidad de vida Una persona Que pueda Tener una Ambivalencia Entre trabajar En el centro De trabajo Unos días Y otros En su hogar O donde le guste Movilizarse Tiene un rancho Y se va para allá Tiene una cabaña Y se va para allá Da pauta para ello Pero el problema De la subregulación Inhibe la posibilidad De que sea cualquier Rancho O cualquier cabaña Empezando por la mecánica De conectividad Que si es una necesidad Productiva de la empresa Pero número dos La temática vinculada A ciertas circunstancias Fisiológicas Perdón Fisiológicas Físicas Que debería tener Ese lugar Donde va a trabajar Que si no cumple Con los parámetros Pues podría inhibirse Oye es que yo estoy Muy bien trabajando aquí En una cabaña En Samalayuca Pues sí Pero ahí Está mal Por estas condiciones Y el escritorio No es ergonómico O la silla O lo que sea Y no se puede Entonces Se dan circunstancias Profundas a contemplar Creo que el tema Del teletrabajo En principio Nace muerto Se sesga mucho A trabajos Que son muy de oficina Para que se puedan mandar A sus hogares Y habrá que profundizarse Pero es una oportunidad Para evaluar Esta nueva Esta nueva Oficial Y eventualmente Proponer cambios Para evaluar Un sistema De teletrabajo Más eficaz Más mejor cumplido Y finalmente El tema sindical Que yo aquí Me podría llevar Mucho tiempo Pero en concreto Voy a señalarle esto La ley federal La ley federal del trabajo Y la constitución mexicana Fueron modificadas En 2017 Constitución y ley En estos años Se han modificado Varias veces Con el propósito Firme de democratizar El sistema sindical Ya no se valen Ni los sindicatos blancos Que por ley Se podían Inferida Esta ley En donde Realmente Un sindicato Que acomodaba Las cosas Para favor del patrón Eso ya no se vale Tenemos que entenderlo Aunque se lo vendan No lo compre Es ilegal Y puede generarle Conflictos muy graves En materia laboral E incluso en materia fiscal Dos Los sindicatos Son opcionales Para los trabajadores Si los trabajadores No quieren estar En un sindicato No es obligación estar Y si no quieren votar Por un determinado sindicato O liderazgo sindical Es completamente libre Y secreto su voto Tiene que quedar claro Entiendo que Estamos acostumbrados A esta postura De pseudo monarquías Y pseudo reinados Es completamente ilegal La imposición Es un esquema democrático Tiene que estar convalidado Y el patrón Solo tiene que revisar Que se dé Pero además El planteamiento Desde los abogados De empresa Que exponen esta temática En particular Luis Manuel Díaz Mirón Un abogado Super reconocidísimo Adrián Castillo Un abogado muy ducho En esta temática Y Joana Catina Enaine Señala muy claramente Quizá es lo mejor Que pueda pasar Para impulsar Una mejor calidad de vida De los trabajadores Y en su caso Un mejor desarrollo económico Para el país Habría que ponderarlo Pero También tenemos que revisar La parte De competencia económica Que le citaba Porque este asunto De que algunos abogados Están preparando Un ataque Para lograr Una captación De sindicatos Por todos lados De empresas sindicalizadas Es un tema sensible Y también habría que Contemplar un aspecto Es común entender Que este tema De los sindicatos Ocurre para empresas Medianas Con sesgo a grandes O grandes Realmente a la pyme No le aplica Tanto al sindicato Aunque legalmente Así puede Pero no le es tan Funcional Eficazmente Al poder sindical Tener este tipo De administraciones Tan diseminadas Habría que evaluarlo Tengo que hacer Corte comercial Regreso en segundos No se vaya Sigan Solo Negocios Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 30 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40.000 watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Si eres aspiracionista Si te gusta ir pa' delante Y ser el mejor En lo que haces En los gobiernos Del PAN Hemos llevado a Durango Al primer lugar En nutrición Y acceso A servicios de salud En Chihuahua Se han cerrado compromisos Para crear Más de 50.000 empleos En los próximos 5 años Y juntos Han aumentado La inversión extranjera Para la mejora del país Somos Acción Nacional Y estamos preparados Para cambiar El rumbo de México Hacia el camino Del bien y la libertad Unidos por un México mejor Partido Acción Nacional En este primer año Unidos hemos hecho equipo Con las mujeres Con más hechos Y menos palabras Tan solo este año Destinamos más de 150 millones de pesos Para poner manos A la obra En acciones Dirigidas Exclusivamente A mujeres Niñas y adolescentes Atendiendo su salud Educación Y sobre todo Previniendo violencia De género Con los 3.000 brazaletes Para proteger a víctimas De violencia familiar Falta mucho por hacer Pero trabajando en equipo Unidos Y sin descanso Vamos a lograr La transformación De Juárez Cruz Pérez Cuellar Primer informe Transformando unidos Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno En la frontera Empresa líder en comunicación Solicita Responsable de cobranza Auxiliar administrativo Experiencia mínima De dos años Preparatoria terminada Disponibilidad de horario Conocimiento de Excel Mandar currículum A Contrataciones Radiorama Arroba Gmail Punto com O traer currículum A Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero Continuamos En Solo Negocios Radio Contenidos aquí en Solo Negocios Radio Y bueno Concluimos la temática laboral Luego viene Este tema De instrumentos para garantizar operaciones financieras en México Se habló del fideicomiso Y uno de los notarios Andrés Hoffman Palomar Platicó una experiencia De una operación en bitcoins inmobiliaria Y ahí les va Tema fideicomiso Muy tradicional Obviamente el tema de garantías La mecánica de generar una operación a través de un fideicomiso Donde se encarga un ente creado Ex profeso Es un ente, es una persona moral Lo que se puede entender como un fideicomiso Creado para responder por ciertas obligaciones Del tipo que sea Una hipoteca con un inmueble Una especie de legado Que quiero que le brinde a mis hijos O a ciertas personas Ciertos beneficios en el tiempo Administrados por esa entidad fideicomisaria En fin Una serie de aspectos pues Que en términos jurídicos Se genera Tiene un costo importante Pero que da viabilidad Para que ocurra La voluntad de quien crea el fideicomiso Y es una buena opción Por ejemplo Si yo creo O no hay interés En mi familia Por sucederme En el manejo de una empresa Puedo crear un fideicomiso Para que la administre Quizás sea más importante Primero crear un sistema de gobierno corporativo Que hablaremos de esos temas más adelante Pero Pues bueno Es una opción Pero el tema del bitcoin Estuvo genial Alguien crea No es bitcoins así De las monedas específicas Llamadas bitcoins Sino es una moneda virtual Alguna persona Crea una moneda virtual La empieza a promover Creo Estados Unidos Es el origen Y en su caso A algún mexicano Le interesa comprarla Ve con buenos ojos La posibilidad De que se revalorice Y el gane En esa operación Como cualquier inversión Que uno cree que Puede llegar a ser funcional Invertir en ello Y va a ganar dinero Sin embargo No tenía dinero Para comprar La moneda virtual Y entonces Tenía un inmueble Y entonces El inmueble Se cotiza En X cantidad de dinero En realidad No es tan relevante El monto Ni el valor De la moneda virtual Pero El planteamiento es Bueno Yo te doy En base a una evaluación El inmueble Y tú me das El número de monedas virtuales Que equiparen El valor del inmueble Y entonces Pues se le presenta Al lotario La situación Y dice Bueno En legislación mexicana La compraventa Es un acto jurídico Que ocurre Donde una persona Entrega un bien Y otra persona Paga En dinero Ese bien Y el dinero Bajo la legislación De moneda Y la legislación De banca Se encuentra Encuadrado A pesos Moneda de curso legal En México Puede usarse Dólares Bajo la lógica Del tipo de cambio Que se declara Por el Banco de México Diariamente En el Día Oficial De la Federación Pero Más que nada Esa es la categoría De la divisa A emplear No La legislación Mexicana No tiene Reconocida La moneda virtual Como una moneda De curso legal Para hacer intercambios Para pagar Perdón En dinero Y entonces Dice Bueno Si la moneda virtual Es un bien Y el inmueble Es un bien Pues realmente Lo que se está haciendo Es una permuta Que es Es precisamente Un intercambio De cosas Fungibles Esto es Que son Bienes Que están En el mercado Y que se le puede Reconocer una valoración En pesos Bueno Pues Para los efectos Para colmo La compra De un inmueble No necesariamente Bueno Puede estar sujeta A una exención De impuesto Al valor agregado Pero una permuta No Entonces Obviamente Incrementaba El costo De la operación Por La transacción Que iba a ocurrir Si usted Si usted entiende Un poquito Como opera Blockchain Que es el software Detrás de Las monedas virtuales Básicamente Y lo que es Una cartera virtual Una wallet Le llaman Pues es un softwarecito Que usted baja De su tienda virtual Aquí que tiene En su celular Smartphone Y descarga Ese softwarecito Que se llama wallet Y ahí van a guardarse Archivos en código Escrito en software Blockchain Entonces A la hora de que usted Compra un Un bitcoin O una ethereum O cualquier otro tipo De moneda virtual Como esta Que estaba en este asunto Usted recibe el archivo Pero ese archivo No tiene elegibilidad Por si digo Si no es con ciertos códigos Y en particular Es un código Que le entregan Que obviamente Tampoco tiene elegibilidad En español O en inglés O sea es una elegibilidad Pues de código Entonces esa llave Es la que abre el archivo Para leerlo Y verificar La autenticidad Del tipo de archivo Respecto al sistema Que lo creó Y dos Pues su fungibilidad O sea el hecho De que lo pueda transaccionar Vender Me lo paguen Y en su caso Yo entregue Tanto el archivo Como el código De apertura Es muy general Lo que puede Explicar Cómo opera El sistema De los bitcoins ¿No? En esa lógica Se requería De cierto proceso Que implicaba Cierto plazo De tiempo Para que el tenedor De la moneda virtual Entregaran los archivos De la moneda virtual A la cartera De quien permutaba El inmueble Y a su vez El inmueble Entregar la escrituración Para escriturar A favor Del dueño De la moneda virtual Y entonces Ese plazo de tiempo Pues generaba Suspicacia Oye yo te entrego Mi escritura El notario Procesa La documentación La registra El registro público Se queda tu nombre Y yo no tengo certeza Si puedo Acceder A la moneda virtual Por otro lado El tenedor De la moneda virtual Decía Bueno pues yo te entrego El archivo Y te entrego El código Y de repente Sucede que nadie Me escrituró nada Y no tengo Ningún inmueble A mi favor Entonces En el proceso Lo que plantearon Fue Contratar los servicios Se recomendó De un fideicomiso Pero hubo Suspicacia del manejo Que hubiera sido Lo mejor Según le decía El notario Sino de alguien Que simplemente Sencillamente Se convirtió Como en un tenedor Momentáneo Del archivo De la moneda virtual En lo que procesaban La documentación Que correspondía Del inmueble Y en su caso Lo que termina Ocurriendo Con el código Era Espérame Oye Vamos a contratar A esta persona Y le vamos a pagar Una cuota Para que reciba El archivo En lo que procesa Pero que si le damos El código Y se nos pela Y desaparece Del universo Y se queda Con la moneda virtual O sea Ya no hay manera De rastrearla Ni de encontrarla En principio Entonces dijeron Bueno Vamos a hacer esto Le dan el archivo Que eso si es importante De la moneda virtual Y el código Lo dividimos entre dos Y una parte Se lo queda Uno de ellos Y otra parte Se lo queda El otro El originador De la moneda virtual Y el que iba a comprar De manera Que si El Este Retenedor temporal De la moneda virtual Se desaparecía Ellos tendrían Los códigos Para activar Y modificar Lo que correspondiera Con esa moneda Crear un nuevo código Yo que sé O sea Se daba espacio Tecnológicamente Para crear Un mecanismo De contención Y prevención Que es La fundamental Tarea Del notario Para dar certeza Jurídica En la operación Que se estaba dando Y gracias a esa operación Como se creó Pues se logró La permuta Se hicieron Los registros Correspondientes En el registro público De la propiedad Y pues para adelante Pero se suscitaron Dos preguntas En la discusión Que una La expuso El propio notario En el salvador El gobierno Ha determinado Que la moneda Es propiamente El bitcoin Aquí si es el bitcoin Una moneda De curso legal No es el caso De la operación Que cita Porque fue En otro tipo De moneda Virtual Pero si hubiera Sido en bitcoin Que hubiera pasado Ya que en México Si reconocemos Las operaciones En otras divisas Pero tienen que pasar Por medio de dólares Para luego Aplicar el tipo De cambio mexicano Según el banco De México Ya no sería permuta Probablemente Se tendría que evaluar Cómo justificar Que en México Reconociendo La soberanía Del salvador Y por ende Su moneda Que es el bitcoin Puede transaccionarse En bitcoins Que se puedan Transaccionar Contra pesos Y valores En pesos Entonces Pues es un tema Bastante interesante Que muy seguramente Va a seguir ocurriendo Y cada vez más Y tenemos que Adiestrarnos a ello Obviamente No es lo más recomendable Estar transaccionando Un inmueble Contra un valor De una moneda virtual Que es tan volátil Pero es válido Que la gente Apueste su dinero En empresas Como esta de Chihuahua Que con toda seguridad Iba a defraudar A la gente O en lo que Se le pegue la gana ¿No? Y entonces En esa tesitura Pues Muy probablemente Empiezan a ocurrir Más transacciones En monedas virtuales Y hay que empezar A acostumbrarnos Y en su caso Tanto el banco Internacional de pagos Como las bancas centrales Del mundo Incluyendo el banco De México Pues tendrán que empezar A analizar Cómo legislar Esa temática Y hacer las recomendaciones A sus cuerpos legislativos Porque de que viene Viene Oye que se va a mantener El tiempo Y va a ser la nueva moneda No, no creo Pero es un nuevo Mecanismo de bienes Viene el mundo Virtual del metaverso Y viene una serie De cosas Que quizá Ni siquiera entendamos Por lo complejo De los sistemas de cómputo Pero ahí están Y van a contextualizar Y movilizar E influenciar Los valores de las cosas En nuestra vida Aguas Sumamente interesante La temática Yo tengo que hacer Un corte comercial Y regreso para el último segmento No se vaya Sigan Solo Negocios Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con cuarenta y cuatro minutos Sintamos con orgullo La belleza de nuestra nación Los bellos colores Que emanan nuestras tradiciones La música que resuena Con algarabía Por las calles Los sentimientos A flor de piel Al escuchar A nuestros talentosos mariachis Los olores y sabores Que destacan Nuestro grande patrimonio Gastronómico Apreciamos y preservemos Las grandes regiones Que conforman La flor y fauna De nuestro bello país Celebremos con fervor Nuestra alta diversidad Y honremos A quienes a lo largo De los años Han forjado Nuestro carácter Que nos define Como mexicanos Festejemos La calidez humana Que entre circunstancias Como problemas Conciertos O incluso partidos De fútbol Sabemos que todos Y aquel que llega de fuera Se convierte En nuestro hermano En este mes patrio Gritemos nuestras raíces Con corazón y fervor En este mes patrio Celebremos nuestro México Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Les habla Jazmín Ibarra Trejo Reporter y conductora De noticias Para mí la noticia Son todos los hechos Relevantes Que impactan La vida cotidiana De las personas Por ello La importancia De estar bien informados La radio Nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país Y el mundo Sino también Conectar con la audiencia Y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras noticias De la tarde De lunes a viernes A las 5 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Somos radio Somos los número uno Y los ratings nos avalan Ven y se parte de nuestro equipo Radio Rama te está buscando Si te gustan las ventas Tienes facilidad de palabra Y auto propio Esta es la oportunidad Que estabas esperando Sé un ejecutivo De marketing comercial Manda tu currículum Invite por WhatsApp Al 656-372-8334 Únete A los número uno En radio Continuamos En Solo Negocios Radio Último segmento de Solo Negocios Radio Y bueno pues Últimos dos temas Este Penúltimo Lo formulan Tres expositores Pedro Canabal Hermida Mateo Diego Fernández Y el doctor Cristian Alejandro Aro Cebares Y en particular Cristian Pues es Juarense De ANA De sección Chihuahua Y aquí le mando Un buen saludo Un caluroso saludo Y la temática Es bien importante Porque para empezar Hablamos de un evento Que ocurre Fundamentalmente Ante abogados de empresa Y algunos empresarios Es un evento Donde se busca Actualizar a estos abogados Y a estos empresarios En temas de relieve Actual Completamente Para su empresa Y una de las áreas Más olvidadas En el derecho Y por los abogados Es el comercio exterior Al grado que se concibe Pues la creación De la licenciatura En comercio exterior Y la licenciatura En aduanas Sin embargo Realmente es un tema Jurídico Con un vínculo Muy muy estrecho A la economía Pero que realmente Si uno piensa Lo que ocurre Alrededor de la temática Del comercio exterior Es que es un sistema De regulación Este Yo diría Sobre regulación Sobre lo que se esperaría Desde la perspectiva De libre mercado A que voy El comercio exterior Presupone La apertura De una nación A transaccionar Bienes Con otra nación De manera libre Sin cobrarse Cuotas arancelarias Que es como comúnmente Le llamamos O impuestos A la importación Y a la exportación De manera Que los productos Se consuman Entre los miembros De ambos países Y ya sea consumo final O intermedio Para manufactura Por ejemplo Este Como si estuviera En el mismo país O sea la presunción Valga De Adam Smith Ante el contexto De formular La riqueza De las naciones Libro Parte aguas Para la creación Del capitalismo Y después David Ricardo Para explicar Los razonamientos Lógicos Y ventajas Que brinda Precisamente Dar apertura Al Este Al comercio exterior A la libertad De comercio Entre las naciones Cuando se crean Todas estas regulaciones Alrededor de Por ejemplo México O Estados Unidos O Europa O Japón O China Para transaccionar Comercio exterior Parece que es No Mi economía Es absolutamente Cerrada Y solo si cumples Todas estas gigantísimas Cantidades de regulaciones Te permito Transaccionar libremente O sea Es como contrario A lo que Expiraríamos Que significa El comercio exterior Desde la perspectiva De libre mercado Pero bueno Dado eso Esa cantidad N de regulaciones Que solo cumpliéndolas De manera total Te permite Ejercer el comercio exterior Pues básicamente Estamos hablando De que requieres A un abogado Para resolver Esas regulaciones Ese es el Quit diferenciador Fundamental De por qué La relevancia De que los abogados Estén atentos A la temática Y si un abogado De empresa Su función principal Es verificar Que en su empresa Se cumplan Todos los parámetros Jurídicos Laborales De competencia Económica De temas financieros De temas civiles De temas Este Mercantiles Pues también De temas De comercio exterior Y señalaba Cristian Y este Pedro Pues que Era una materia Muy olvidada Incluso por el sistema Académico Jurídico O sea Las escuelas Normalmente En las escuelas De derecho No hay clases De comercio exterior Puede haber maestrías O de derecho fiscal O de derecho En comercio exterior O alguna equiparación Así Pero a nivel maestría La licenciatura Es una materia Que la tiene olvidada En mucho Bueno Así las cosas Plantean Ciertos datos Relevantes A estar atento A la empresa Que tiene Vínculo Con el comercio Exterior Para precisamente Disminuir riesgos De incumplimiento Y que esto Te genere un conflicto Por ejemplo Una maquila Que tiene Este permiso Gubernamental Llamado Permiso IMEX Que te lo conceden Si cumples Ciertos requisitos Énfasis Marcado La administración Adecuada Del anexo 24 Que significa Este control De inventarios Extremo Usted Imagine Cualquier maquila Por más chica O grande Importa Una cantidad Importantísima De insumos Desde Tornillititititos Hasta máquinas Gigantescas Y si no tiene Un control Preciso De lo que importa Sin pagar impuestos Que es la clave De la maquila Procesa en México Y luego exporta Quizá un producto Terminado O semi Terminado Que varias De esas Cosas importadas Van pegadas La falta De ese inventario Pues trae Como consecuencia La potencial Anulación Del permiso IMEX Y una empresa Que tiene un permiso IMEX Y depende De él Para operar Adecuadamente No pagando Sus impuestos De importación Lo pierde Pues se suicida Desaparece La empresa Desaparece La generación De empleo Desaparece La derrama Económica Y la ilvanación De cadenas Productivas Es terrible Por eso Por eso la imperiosa Relevancia De un abogado Que prevea Que se esté cumpliendo Todos los parámetros Del comercio exterior Para evitar esto Segunda instancia Tienes la idea De un agente aduanal Que en él Recae esa responsabilidad De nueva cuenta El empresario Es el responsable El agente aduanal Es alguien Que ejerce Una patente Que le brinda El gobierno Para verificar El proceso De importación Y exportación De los bienes Que pasarán Por la aduana Y normalmente El agente aduanal Es tu asesor De comercio exterior Pero no puede Convertirse en el responsable Dentro de tu empresa De las obligaciones Que tienes que estar Cumpliendo constantemente Para mantener Tus permisos IMEX O regla octava O el que sea Hay una cosa En el SAT Que se llama El padrón De importadores Exportadores Que es el que te da Pauta Para que tu pedimento Venga a tu nombre De tu empresa Y sea deducible Esa importación Ese gasto Hecho en el extranjero E internación De esos bienes A México O sea El agente aduanal No está obligado A velar Por todas las obligaciones Que tienes Y además Su Su función Específicamente Es sobre El trasiego De los bienes No cómo Se inventarían En tu empresa No cómo Se administren No cómo Se cuiden No cómo Se reporten Cuando se pierden O se desechan O se devuelven O lo que sea Y te puede ofrecer Un agente de análisis Ese servicio Pero no significa Que todos lo hagan Y además Obviamente ofreciéndotelo Implica que hay un cobro Extra por hacerlo Entonces Por eso Por eso la rebancia De tener Hacia adentro A un funcionario Y la invitación Tanto de Pedro Como de Cristian A que los abogados Sobre todo Ya internos De empresa Estén muy atentos A que esa parte También es su responsabilidad Dentro del análisis De cumplimiento pleno Efectivo Que hay Dentro de las empresas Y llegando al final El tema fiscal Beneficiar o controlador Y factura 4.0 Empiezo por la factura 4.0 Porque me parece Que ya hemos hablado Mucho del programa de ello Sobre todo Memo Es este mecanismo Actualmente estamos En la factura 3.3 Si usted sabe De facturación Significa que Se emite Electronómicamente Si no la imprimen Y tiene ahí un QR Y unos codillitos Y la información De la operación Pero el punto en concreto Es que La versión 3.3 Que ahorita está vigente Y vive Vive con la vigencia De la 4.0 Pero realmente Creo que nomás El 95% De los contribuyentes Usamos la 3.3 En este momento Este Esta factura 3.3 Sus requisitos Para que A la hora de que En tu computadora Le oprimes el botón Timbrar Que así se llama El concepto de Que se emita la factura Se va Al servidor Del SAT Por medio Del software Que está Como reconocido Para esos efectos Y Revisa El RFC Del emisor Y en general Los datos Que sean acordes En impuestos Sobre la renta Si hay retención IVA El IVA cobrado Si es un RFC autorizado Por cobrar 8% O 16% O si tiene validez Ese producto específico Para un IVA cero Cosas de ese tipo Pero específicamente Revisa el RFC Del emisor Bueno la 4.0 Dijeron No vamos a hacer Más amplia la revisión Y hay algunas cosas Que tienen lógica Y otras que no tienen Ningún sentido Por ejemplo El RFC A mi me parece Que es suficiente Para determinar La identidad Del emisor Pero a los emisores De los CFDIs Pueden tener Varios códigos postales Por tener varias sucursales Y por lo tanto Aplicarle diferente IVA En la frontera O en el sur Ahora bien Sinceramente Debería dejarse Al contribuyente Si quiere cometer El error O el intento De fraude De timbrar Una factura A un porcentaje De IVA Que no le compete Ya sea por su ubicación De emisión O su cliente Y pues Ante una revisión La sanción ¿No? Pero Quisieron ligar Cuatro elementos Obligatorios Que ahora la 4.0 Va a revisar Uno El RFC Tradicional Dos El código postal Para determinar La ubicación De beneficios fiscales Como el IVA 8% Tres El régimen fiscal Que determinará La pauta Para la aplicabilidad De las retenciones Por ejemplo En régimen De honorarios Nos retienen El 10% De impuesto a la renta Y dos terceras Partes del IVA Pero el régimen De simplificado De confianza No me acuerdo La retienen Sobre una tabla Dependiendo Del monto a pagar Un porcentaje Entre 1 y 2.5% Entonces cambia De nuevo Debería ser obligación Del consumidor Revisar ese tipo De temas Y no del sistema Atarlo ¿No? Ese es un elemento Sobre regulado Y el cuarto elemento Sobre regulado Es el nombre completo ¿Para qué carajos Quieren el nombre? Si yo te estoy poniendo El RFC Y me equivoqué Déjamelo A mi riesgo Pero tú quieres Atar el código Y el nombre Con la complejidad Del idioma castellano Que tiene Eñes Y vocales Con tildes Y anglicismos Con algunas otras cosas Como las cositas Que se le ponen A las letras francesas Pues olvídense Estaba tratando De facturar Para un cliente Un ticket De una de estas Tiendas departamentales Y no podía Y no podía Y no podía Porque el nombre Tenía coma S.R.L.C.B ¿No? C.B Hay que quitarle Toda la parte societaria Para que valga Es una serie De reglas absurdas Que solo A alguien Que no tiene El más mínimo interés Sobre la sobreregulación Y el daño Que le genera al país Se le pueden ocurrir En fin El tema De beneficiar al controlador Es un tema Sumamente complejo Voy a tratar De tener a alguien El miércoles Que entra Para platicar del tema Así que no se lo vaya a perder Se nos acabó el programa Muchas gracias Arturo Pásale excelente Nos escuchamos El lunes En punto de las 4 de la tarde Aquí en Radio Mexicana 1300 AM Muy buenas tardes Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 PM A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo negocios Punto MX Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solo negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó 5 beneficios que obtienes Al comer gelatina Salusa Después de la rosa Los es Gracias.